Hola, me llamo Jeffrey Pornoja y he estado viajando por el mundo en mi motocicleta. Realmente no le digo a la gente que viajo por La Paz, sino que les cuento lo bonito que es este mundo. Solo dedico mi carrera a La Paz. Cuando decía que quiero pasar por Centroamérica, la gente me decía, es peligroso por ahí, pero fui. Y de camino se me rompió la moto en México, a solo 15 minutos de la frontera. Y me viene un chico, un chico sencillo que no habla inglés. Y me dice, problem, problem. Era su única palabra. Yo respondí, sí, sí, problem. Nosotros hablábamos, hablábamos, pero no nos entendíamos. Me trajo un carro, me ayudó, me recogió la motocicleta y no fue por dinero. Le pagué la gasolina porque quería. Gente por todo el mundo son iguales. No importa el color de tu piel. No importa. Es lo que hay adentro del corazón. Hay gente muy buena. Hay gente muy buena. ¡Gracias!